Quisiera pensar que tú piensas en mí Que por las noches me recuerdas abrazándome a tu almohada Quisiera pensar que yo vivo en ti Que contamos los segundos para estar juntos Y tú estás aquí atormentando mi ser Ocupando mis memorias y apartándome del tiempo y la verdad Prefiero esperar a que me vuelvas a llamar Anhelando ese sonido que alimenta mi sentido Y de nuevo te oí, tras ese aparato vi Tu nombre yo me recuerdo, tus sonrisas y tus prisas Y tú estás aquí atormentando mi ser Ocupando mis memorias y apartándome del tiempo y la verdad Y de nuevo te vi, tras ese aparato vi Tu nombre me recuerda, tus sonrisas y tus prisas Y es que prefiero esperar a que me vuelvas a llamar Anhelando ese sonrisas y apartándome del tiempo y la verdad Y tú estás aquí atormentando mi ser Ocupando mis memorias Esperas a llamar 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 Esperas a llamar